¡Salud! Con todos mis amigos cheleros de mi Perú querido Fortaleciendo el Folclor Presenta a la taquillera del amor Juanita Jara Y los románticos del requinto Borracha, perrita, me llama la gente borracha Borracha, perrita, me llama la gente borracha Yo quiero, yo quiero, tomar un par de cervecita Y yo quiero, yo quiero, tomar un par de cervecita Maldito, maldito amor de mi vida ha sido Maldito, maldito amor de mi vida ha sido No quiero, no quiero, lárgate de mi camino Y no quiero, no quiero, lárgate de mi destino Borracha me dices, perdida me dices, cariño Soy al contrario feliz Así se habla Juanita Jara Que vea, que vea Y que se le cuenta lo que ha perdido Por no saber valorar tu cariño sincero Borracha, perdida, me llama la gente borracha Borracha, perrita, me llama la gente borracha Yo quiero, yo quiero, tomar un par de cervecita Y yo quiero, yo quiero, tomar un par de cervecita Maldito, maldito amor de mi vida ha sido Maldito, maldito amor de mi vida ha sido No quiero, no quiero, lárgate de mi camino Y no quiero, no quiero, lárgate de mi destino Borracha, borracha me dices Maldito, eres traicionero No quiero verte en mi lado No quiero verte en mi vida Borracha, borracha me dices Maldito, eres traicionero No quiero verte a mi lado No quiero verte en mi vida Eso Y nos vamos A la provincia de Caraz, Ancan Huata Ancoracá Huacangosi Como brinda la familia Temple Vamos, Sixto González Salud, salud, Víctor Cruz Un parcito más Elías Zaval Gracias por la caja de cerveza Pablo González Alegría, alegría Companita Jara Si o no, Jesús Ayala Arriba las postellas, arriba Arriba las postellas, arriba Gozando así La familia Ayala Con los románticos del requinto Otra vez, otra vez Ahora mejor que nunca Juanita Jara La chaquillera del amor 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 Gracias.